El tucerito lleno, y yo le voy a comprar, capaz este es la borracha y el sabroso costumbre, pero que como acaramelado, hay como la joda de su rey, no lleno, en un rey, no lleno. El tucerito lleno, que como acaramelado, hay como la joda de su rey, no lleno, en un rey, no lleno, en un rey, no lleno, en un rey.